¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quisiera arrancar en primer lugar con el papel del padre ¿Cuál es el papel del padre en la familia? ¿Qué es lo que tiene que hacer el marido? ¿Cuál es mi rol? Dios es un Dios de orden y estableció el orden en todo Incluyendo principalmente la familia ¿Qué tiene que hacer el papá? Y con esto voy a insistir, insistir Porque es una sola cosa lo que el hombre tiene que hacer Hombres, ustedes una sola cosa tienen que hacer ¿Qué cosa tienen? ¿Qué? Ni eso saben Si decía, chico, usted tiene que... Efesios 5.25 ¿Vieron que es cierto? La Biblia no miente Porque es Dios el que la hizo y nos creó Entonces funciona El manual de instrucción lo dice Efesios 5.25 dice Maridos Amad a vuestras mujeres Bueno, punto A ver, ya está chicos Ni un renglomo más Chicas, ustedes continúen Barones, mírenme Ustedes solamente tienen que amar Escuchen que es serio Entonces, barones, díganme Lo único que vos tenés que hacer ¿Qué es? Es Dios te dio una sola función Después meterle fútbol, tereré Asado Todo lo demás Tener tiempo libre Pero una sola cosa tienen que hacer No hay lo ni convicción A ver, chicas ¿Qué tienen que hacer sus esposos? Sus padres Sus... El hombre ¿Qué tienen que hacer, chicas? ¿Qué tienen que hacer? Ahí está, ¿vieron? Ahora, varones, varones ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ahí, ahí, ahí ya hubo más convicción Ahí ya hubo más convicción El fundamento más importante Para la crianza de tus hijos Es tener un matrimonio sano Sentado en Cristo Escucha Un matrimonio sano Sentado en Cristo Es el ideal de Dios Para la crianza de los hijos Pero Si por algún motivo Alguien acá No tiene este fundamento Ya sea Que sea padre soltero Madre soltera Viudo o viuda O en sejundas O más nupcias O casado con un cónyuge No cristiano Que estoy seguro Que hay varios acá Y no podés tener Ese fundamento Absolutamente ideal Para la crianza de tu hijo Que es un hombre Y una mujer Sentado en Cristo Te voy a decir Con toda convicción Que no te desesperes Porque si vos sos sincero Sin ser a Dios Él dice Suplirá Esa necesidad que tenés De hecho la Biblia dice En el Salmo 68 5 Dios es padre de huérfanos Y defensor de viudas Pone ahí divorciada Madre soltera Abandonada Lo que vos quieras Y en este grupo Entra todo padre o madre Que sea cual sea La situación Que esté viviendo hoy En pareja O en matrimonio Esté criando Solo a su hijo Debe de estar confiado En Dios Y Dios lo ayudará Y suplirá Esa necesidad que tiene Pero este estudio Que hemos iniciado Se basa Fundamentalmente En el ideal de Dios Que es que un hombre Y una mujer Juntos Centrado en Cristo Eduquen a sus hijos Pero muchos también Viven ello Muchos están acá Son matrimonios Sanos No perfectos Centrados en Cristo Hay muchos acá Pretenden Criar a sus hijos ¿Cómo? Como la Biblia dice En la disciplina Y amonestación del Señor Según Efesios 6.4 La Biblia Cuando enseña La crianza De los hijos Presupone Cuando la Biblia Te enseña Cómo crear un hijo Presupone Un matrimonio Entre un hombre Y una mujer No otra cosa Hay que aclarar eso Un hombre Y una mujer Creyentes Ambos Centrados En los mandamientos De Dios Cuando el Señor No habla Cómo crear nuestros hijos Presupone Y mira el ideal De que un hombre Y una mujer Casados Centrados en Cristo Que aman a Dios Apliquen Sus mandamientos El papel paternal Es tan importante Hermanos Escuchen varones El padre Y la madre Son un equipo Insustituible Repito Este es el ideal De Dios Tal vez la madre Sea más importante En los primeros años De vida El niño Por qué no El tema De la alimentación El tema Del rol Que ella cumple En esa etapa De su vida Pero Cuando el niño Va creciendo Ya tiene una edad 6, 7 años El rol Del padre Sin lugar A dudas Es tan importante Como el de la madre Ni un milímetro Menos Que el de la madre Criarse Sin un padre Dará una carencia Al niño A la niña Tan grave Como criarse Sin una madre Así como uno dice Que traumático Su mamá Pobrecito Se le murió A esta criatura A los 9 años Así de grave Es que alguien diga Su papá Ya no está más Con él Y tiene 10 años Así Y el rol Del padre Va incrementándose Su importancia A medida que Los años pasan La mujer arranca Siendo casi 100% fundamental Y luego Va compartiendo El rol con el padre A medida que El niño crece Pero cuando más Crece el niño Y llegando a la etapa Preadolescente Y adolescente Y joven Es el padre En que empieza O sea Hombre o mujer El que empieza A tener un protagonismo Fundamental De manera Natural Ahora Si hubiera acá Una madre sola Acá Sea por el motivo Que fuera Yo le recomiendo Que busque A alguien Que pueda darle Una imagen paternal A su hijo O hija Puede ser Un tío Un abuelo Un amigo De la familia Un pastor O un líder espiritual Y si van a tener Pareja Y una mujer sola Que dice No yo pienso Casarme Pienso tener Un esposo El día de mañana Tenés que Censurarte bien Mujer Y escuchaste Consejos sabios Que te doy De que ese hombre La acepte A tu hijo Como a vos misma No cometas El error De casarte Con un hombre Estoy hablando De una mujer creyente Que quiere rehacer Su vida Restaurarse Que no la acepta A tus hijos Te espera Un infierno Sos un combo Y no hay negocio En eso Así es fácil Las familias modernas Están centradas En sus hijos Nosotros Incluyeme a mí En gran medida En las necesidades De nuestros hijos En sus actividades Todo Se torna Alrededor de ellos Su estudio Sus diversiones La mamá Hoy le hacemos La tarea A los niños Averiguamos Qué país de tarea Que no hay whatsapp Que tenemos que averiguar Antes nosotros Nomás no íbamos a la escuela No había whatsapp De madre Y teníamos que bancarnos O sea que Qué hay para tarea Ahora Es que ni siquiera Llamar a teléfono Y ya no todos Tenían teléfonos En la década De los ochenta Y teníamos que aprender Me voy al fútbol Andate nomás Mi hijo Pero vení Antes de que oscurezca A las ocho De la mañana Era Eran otros tiempos Indudablemente Nos subimos A la bicicleta Cruzamos la ciudad Hoy en día Andarsele a un niño De doce años Sería un irresponsable Ni al almaceno Le podemos inviar Solo Los tiempos cambiaron Culpa nuestra Culpa de la sociedad Que vivimos No sé Pero todo está centrado En sus diversiones Algunos padres Luego son Viven de chofer Viven de chofer Llevan A mí también me ocurre Y lo admito Porque siempre lo digo Me invitan a A acontecimientos sociales Si no encuentro niñera No le puedo dejar A mi hijo Tampoco le puedo llevar Porque está un problema Pero realmente hablando Aunque es importante Que nuestros hijos Sean fundamental En nuestras actividades La Biblia De un modelo distinto La familia Debe estar centrada Primero en lugar En Cristo Segundo Debe estar Centrada En la oración ¿Qué tal estamos? Atender bien Familias creyentes Luego debe estar centrado En el estudio sano De la palabra de Dios Los valores morales El formar parte De la comunidad de fe Congregarse Congregarse Los hijos Tienen que ver Que nos congregamos Que tenemos una iglesia Estoy hablando A parejas cristianas Los que no lo son Escuchen lo que la Biblia piensa ¿Y por qué? Ser parte de una comunidad Hay que ir a la iglesia Hay que estar En un lugar Donde Dios te ponga Luego de que Todo esto Estemos cerciorados Como familia Esposo y esposa Mirá Oramos Leemos la Biblia Nos congregamos Somos parte De una comunidad De fe Etcétera La familia La familia Debe estar centrada En las necesidades Del matrimonio Del hombre y la mujer Del papá y la mamá Nuestro hijo Tiene que tener Sus actividades Pero jamás Nuestros hijos Deben absorbernos Al punto tal Que Los esposos Estén descuidados En su matrimonio Y Es lo que Justamente ocurre Parejas Que se pelean Que se distancian Emocionalmente Físicamente Porque todo el día Estamos como locos Con los niños Desde las seis De la mañana En la escuela Las distintas actividades Vos les llevás Vos les traes Yo les traigo Ya cocinó Ya hicimos cosas Nos acostamos A las once de la noche Todo malhumorado Y así durante Y ahí Generalmente Un gran porcentaje Está vulnerable Y cae en adulterio Increíblemente Cuando tienes Dos, tres chicos Un al lado del otro Y en los primeros años Casados ¿Por qué? Porque se pierde El amor romántico Empezamos la rutina Por lo general La mujer pierde Un poco De su belleza física Corporal Después de dar a luz Dos, tres niños Al hilo El otro Que se casó Con un ideal De una mujer Espectacular Y llega un hombre Que había sido No es tan cortés Como parecía En su noviajo Porque él llega Y se quita su ropa Y se baña Y se pone Enfrente a la tele Y ella tiene que Cocinar Y ella está cansada Sus pelos todos revueltos Ya no está Tan romántica Como antes El hombre quiere algo La mujer ya está dormida Porque demasiado Ya está cansada Y son las once de la noche Se levanta a las cinco Y media de la mañana Y esa rutina va Ella después ya Antes Cuando eran recién casados Caminaba con un Con un ¿Cómo se dice? Esas ropas Súper sensuales ¿Verdad? Esas cosas que las mujeres usan Que son tan sensuales Los ajuares Camina Ahora Camina con nuestro famoso Remera Lino Vio 98 El 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 short Ese TP De fútbol Del marido Que le queda por acá El tiro Ya no se despila más Te llega a cruzar Te raspa todo ahí Como papel de lija Ya no tiene tiempo Y a la peluquería Se perdió El encanto ¿Y qué ocurre? Vos te vas al trabajo Y la misma vida Llevan tu compañera de trabajo Pero como vos le ves A la mañana Todo maquilladita Limpia Hermosa Vos empezaste Mira vos Yo Y allá en casa Y empieza Y la mujer también No me siento valorada Estoy Se mira frente al espejo Estoy Reborda Estoy re esto Todo lo que las mujeres dicen Mira mi pelo Mira aquello Estoy cansada Ya sé cuando no salgo más a cenar Románticamente con mi esposo No tengo una noche Y si es por ahí Una noche de intimidad Llega a ocurrir Pasa la cometa Jale Y aprovechamos Cada 76 años Pasa la cometa Jale Entre paréntesis Y todo tiene que ser Ahí nomás calladito Que los chicos no se vean Y de repente En un momento Y se pierde Entonces Uno y ahí ¿Y cómo hago pastor? Bueno Eso capaz que lo hablemos En alguna charla matrimonial De hecho Tenemos que hacerlo En otro momento Pero fuera de broma Es todo un tema Y luego recién Cuando los esposos Están juntos Tienen su prioridad Papá y mamá Tal día salen a cenar Papá y mamá Tal día se quedan en su pieza Tal al mediodía O sea un sábado Por decirle O el domingo Si hay que vienen al culto A la noche Y quedamos Están solas Nadie puede golpear Acá tenemos nuestro espacio Los niños Tienen que golpear la puerta Para entrar en la pieza No es que van a estar A su ancha Y bueno Se establece orden El punto es que Bíblicamente La prioridad es Dios El matrimonio Y luego la actividad De los hijos Luego Aunque parezca Argel decirlo Pero es así Ahora quiero fundamentar Este mensaje En algo muy importante En un pasaje bíblico Donde vamos a analizar El rol De todos ustedes Colosenses 3 18 al 24 18 al 24 Con esto nomás Que dije En estos 7, 8 minutos Ya Si lo aplican A rajatabla Se ha solucionado Ya el 90% De tu problema La oración Cristo La palabra El matrimonio Los hijos Casadas ¿Quiénes son casadas acá? Casadas Estén Sujetas A sus maridos Como conviene En el Señor Maridos Vamos a dar los varones acá La única cosa ¿Qué te dije a hacer? Amad A vuestras mujeres Y no seáis ásperos Con ellas No seáis ásperos Es que no le pegue No No seas áspero Tratarle con amor No le grites No le maltrates No sea antipático Eso significa No seas áspero ¿Verdad? Hijos ¿Quiénes son los hijos acá? Sencillo señalista Obedeced A vuestros padres En todo Porque esto Agraba al Señor Padres A los padres Están acá No exasperéis A vuestros hijos Para que No se desalienten Luego hablan A los siervos O desetan Todos a vuestros Amos terrenales No sirviendo al ojo Como los que Quieren agradar A los hombres Sino de corazón Sino de corazón Sincero Temiendo a Dios Y todo lo que hagáis Saltamos Todo lo que hagáis Hacerlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres O sea que La mujer se sujeta A su marido De corazón Como al Señor El hombre El hombre ama A su mujer Y no Pero con ella De corazón No porque el pastor Dijo y mi esposa Le vaya a contar Los hijos Lo obedecen A sus padres De corazón No porque hay un premio A fin de año Si se porta bien De corazón Hay entonces En esa relación Familiar Amor El compromiso Es el amor No otro interés Ahora Acá habla Prioritariamente A los esposos Luego para que Los hijos Luego para con la esposa Los hijos Y nos llama A hacerlo de corazón ¿Y qué pasará? Dice Recibiremos recompensa Ahora Esto es coherente Muchas veces Las parejas Se centran Tanto en los hijos Que se descuidan El uno al otro A extremos Que muchos Llegan a distanciarse Tanto emocional Que terminan Separándose Con los años Ya hablé de eso En cambio Si la relación De pareja Es la primordial Ellos estarán bien Y los hijos Recibirán la bendición De tener padres Estables Y unidos Que se amen Felices Lo que vemos también En este pasaje Que hemos leído De Colosenses Es Un Hogar Ordenado Cada Quien Con su rol Sabiendo Lo que tiene Que hacer El esposo Debe ser Un amante Sacrificial Escuchen Maridos Sacrificial ¿Qué significa? Estar dispuesto A dar su vida Por su esposo Y por su hijo No es su vida No es su vida Solamente física A alguien le falta Un corazón Yo dono el mío No Es el día a día Yo me sacrifico Muere a mí mismo Y de hecho Muchos padres Son así Se rompen Trabajando Para que su familia Tenga todo Gloria a Dios Por eso es papá Pero también Se rompen Por decir Esa expresión En ser un buen esposo En tratar De tener un buen carácter En amar a su esposa En no exacerbar A sus hijos En darle el mejor ejemplo posible Yo por ejemplo Conozco Hombres Muchos acá Que me dicen Pastor Dejé las drogas Dejé la bebida Era un borracho De caerme En la vereda Todo superé Pastor Pero no puedo Dejar el cigarrillo Y me cuesta tanto Y me cuesta tanto Y es cierto Es sincero No es que miente Y procura Y ya le dicen Mira tu pulmón Está medio Parece afectado Algunos tienen cáncer Y le dice El doctor Me dio permiso Uno por día Es tan difícil La adicción Pero mi papá Fumó toda su vida Mi padre Fumó desde los 16 años Hasta muy ya Después de casado Y yo ya grande Y él me daba Fíjense No sé qué pasa Por su cabeza Cuando él estaba ahí En su oficina Me decía Emilio vení Y yo tenía 8 o 9 años Y me daba su colilla Para que yo vaya Y tiren al basurero Y yo me acuerdo Esa vez Una empleada Vio que yo llevé Y antes de hablar Al basurero Dice así 8 años Y tiren Y le contó A mi papá Yo no sabía Que le contó A mi papá Mi papá Nunca me dijo nada Yo después Me supe Y yo me acuerdo Llegaba Y le veía A mi papá Temblando En la sala Así y así Y estaba orando Y después Mi mamá me dijo Tu papá Está tratando De dejar de fumarme Él cuando eso Se iba A un grupo De la iglesia católica Y el país le decía Vos hasta lograbas Orar en tu casa Y yo desde acá Y vamos Pide a Dios Que te ayude A superar eso Y esa es la hora Que yo le veía A papá orando En casa Él fumaba Cajetillas Y arriba Por día Llegó un momento En que él No podía ni oler El cigarrillo Y de hecho Hace 40 o 38 años No lo hace más Y mi mamá me dijo De tanto que te amo Mi hijo a mí Lo metió en su boca Yo como voy a hacer Ese ejemplo Y por amor A mí Y a mi hermano Que hasta Hito ya estaba En esa época Éramos tres Ya en esa época Pero fuimos seis Él dejó eso Por amor a sus hijos Eso es morir Eso es un amor Sacrificial Te pongo un ejemplo Habrá varios Yo voy a dejar De ser un mujeriego Por amor a mi familia Que es un vicio también La adicción sexual Moral Yo voy a dejar De hacer esto Moral Que a lo mejor Para los seres No está mal Pero a mí me contamina Y por amor a mi hijo Que puede ver Ejemplo O puede ver Una manifestación espiritual Que lo traspase Porque también Están las maldiciones Generacionales Y yo voy a dejar esto Por amor A mi familia Ese es el amor De un hombre Y honro a mi papá Que con un esfuerzo Que yo vi Sin querer De sudar Mientras oraba Para que Dieta con nosotros De moca Y nos volvemos locos Dejar una adicción No hace fácil Por amor a mis hijos La esposa Debe ser honrosa Sujeta Respetando La autoridad Del marido Pero que marido Un amor Un marido Sacrificado Y amoroso Dando ejemplo A sus hijos De respeto Porque los hijos Vengan como mamás Reverentes Con papá Los hijos Son sujetos Y obedientes A las sabias Amorosas Instrucciones De sus padres Y esto a la vez Son personas Justas Que aman Y respetan A sus hijos Y no le exasperan Ni le llenan De ira El tema Predominante Que vemos En una familia Bíblica Es la sujeción Escuchen La sujeción Y el tema Prominante Que vemos En una familia Moderna Es la insujeción Cada quien anda Por su cabeza Por su cabeza El novio Llega a la hora Que quiere Se va a la hora Que quiere Se quedan A dormir El papá Está por allá La mamá Anda por acá El hijo Le habla irreverentemente A los padres Los padres Le hablan Como si fuese A su par Hay una moda Que hay Disculpen Yo soy muy cuadrado No le llama Mamá Papá Mamá Le dice Por su nombre Fulano Le dice a su papá No sé Serán buena gente Todo lo que quiere Pero a mí Yo soy muy Estructurado A lo mejor Para mí es Papá Mamá Señor papá Señora mamá No sé Llamar así De su nombre Pila Bueno está bien Es nomás algo Que no me termina De bíblica Antes pues Yo que yo soy Bíblico En la biblia Al padre Se le llamaba De señor Como hablando De dueño Y de abba Papito Abba Papá Papi Era una palabra A la vez de autoridad Era una palabra También de amor La biblia Dice que Debe de Predominar Nuestra familia El orden De roles Y la sujeción Escuchen acá El punto no es Yo mando No es que el papá Dice yo mando O la mamá Dice yo soy la que mando O los hijos dicen Yo soy el que mando En casa Hago lo que quiero No El enfoque De una familia bíblica Yo me sujeto Yo Emilio Abuelo Me sujeto a mi esposa Miren que yo no farreo No trasnocho Pero los lunes Cada muerte de obispo Me quiero ir a jugar fútbol Porque no puedo irme Todos los lunes Y le digo justo A mi esposa Mi amor Me quiero ir a jugar fútbol Y coordinamos Para que te voy Con los chicos Estoy recansada Emilio En serio me decís Quédate por favor Aquí me voy Todos los lunes Y uno me pidió No Me voy cada seis meses Al 50% me quitó Y fuera broma Me quedo Pero no es que Me lo hace por pesada Es porque de verdad Justo ese día Bueno Yo me fui otro día Está bien Me sujeto Mi esposa me dice No me gusta Este muchacho Este hombre con quien Atenderme a este muchacho No me gusta Y yo me sujeto Regulo mi relación con él Mi esposa me dice Mi amor Atendé a esta persona Fulana de tal Vos sobarón Cuidate un poquito Me ha dicho Es más una oportunidad En estos 15 años de casado ¿Sabes qué yo hermano grío? Se acabó Así nomás Si mi esposa me dijo Aunque yo no lo perciba Aunque generalmente Todos percibimos Porque yo no quiero Que os salen como día a ella Claro Estamos hablando De una mujer sana Porque si una mujer insana Le va a tener el marido En una pecera Todo el día en su casa Y hay mujeres Ven demonios por todos lados Y es cierto Cuidado Y lo hablo muy en serio Pero estoy hablando De una pareja bíblica Seria Sana Es el ideal El hombre También debe Su sujeción La esposa Se sujeta al marido Según Colosenses 3.18 El marido Está sujeto A Cristo Dice 1 Corintios 11.2 al 3 Pero quiero que sepáis Que Cristo Es la cabeza De todo varón Y el varón Es la cabeza De la mujer Y Dios Es la cabeza De Cristo Hasta Cristo Mismo Está sujeto Cuanto más nosotros El único Que no está sujeto A nadie Dios Padre Pues es el dueño De todo Y Él es el creador De todo Pero también Ambos están sujetos El uno al otro En el temor de Dios Que dice Efesios 5.21 Someteos unos a otros En el temor de Dios Y en el 22 Recién dice Esposas Estén sujetas A su esposo Y en el 25 Hombre Amen a sus mujeres Pero el versículo Base Es el 21 Que dice Sujetaos Unos a otros En el temor de Dios Los hijos El marido Se sujeta A la mujer A Cristo La mujer Al marido El hombre Ama a la mujer Sacrificialmente Y los hijos Se sujetan A sus padres Ese es el orden Papá Mamá Hijos Papá sujeta A Cristo Mamá Sujeta A papá Nosotros Sujeta A nuestros padres Y mi padre Nos ama Y se sujeta A mamá Y a nosotros Con un amor Sacrificial Eso Y no otra cosa Es lo que dice la Biblia Y ahí no hay machismo Ahí no hay feminismo Ahí no hay violencia Ahí no hay indignación Ahí no hay nada Ahí hay orden Respeto Sujeción Amor Y humildad Y ese Y no otra cosa Es el ideal de Dios Para tu familia Y esa Y no otra cosa Es lo que Dios pide No importa los argumentos Que vos tengas en tu cabeza Es lo que Dios pide Lleva todo pensamiento Sujeto a la obediencia Es Cristo Si vos decís No pero no me parece Que sea así cierto Entonces anda y estudia Tu pasaje Profundamente Y ve Que dice la Biblia Que a vos no te cierra Y como puede entender Para que te cierres Lo que Dios dijo El tipo de sujeción Todo es más fácil Si las cosas funcionan así Lo único que necesitamos Para que este modelo Baje a tu casa Es una sola cosa Humildad Si hay humildad en tu corazón Mujer Y hay humildad en tu corazón Hombre Y hay humildad en tu corazón Hijos Este modelo Defino Cada tu casa Lo que impide la sujeción Y el amor sacrificial Es solamente una cosa El orgullo Dios llama al hombre A amar a su mujer La Biblia describe claramente Cómo es ese amor El amor Es sufrido Todo lo sufre Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser El amor no es engreído No es jactancioso 1 Corintios 13 Lee Eso marido Vos tenés que hacer Hacia tu esposa Esposa hacia tu marido Y padre hacia sus hijos El papel de cabeza Al hogar En el hombre No debe de ser tomado Como algo que requiera Mayor privilegio Yo soy el jefe de la casa Tengo el mayor privilegio No Yo soy el jefe de la casa Tengo mayor responsabilidad Dice el hombre Escucha como es distinto Yo soy el jefe de la casa Tengo que tener Más privilegio acá No Tenés que decir Yo soy el jefe de la casa Tengo mayor responsabilidad El amor no es solo Un sentimiento Es un compromiso Del bienestar Del objeto Del objeto de nuestro amor Escucha varón Tu amor no es un sentimiento Tu amor es un compromiso De bienestar Para el objeto De tu amor ¿Y quién es el objeto De tu amor varón? ¿Quién es el objeto De tu amor varón? Tu esposa Tus hijos Entonces tu amor Me demuestra esto Que papá amoroso ¿Por qué? Porque busca el bienestar De su familia Eso denota amor Yo le amo a mi hijo Y le paso una platita Cada tres meses Y le veo dos veces al año Y vivimos en la misma ciudad Disculpame hermano A mi me puede hablar mucho Pero a Dios No le convences El amor Es compromiso El amor verdadero Es un amor Que busca el bienestar Desde el objeto De su amor En este caso Nuestro cónyugo En nuestra familia Es una devoción Voluntaria Involuca Sacrificio Consideración Caballerosidad Cortesía Todas estas cosas Son respuestas voluntarias No es que Tengo que ser un caballero Bueno Mi amor Que linda que estás No No Fluye Y vos decís Pero no me fluye Pastor Te creo Que tenés que hacer Orar Orar Señor yo te pido Que me de un amor romántico Señor yo te pido Por favor que me de un amor Sacrificial Señor yo te pido Reamarle a mi esposa A mis hijos Señor yo te pido Que me ayude a perdonar Esto o cual cosa Que me pudo dar Contaminado Se ora Un marido que proteste Porque se le exija Que se comporta así Con su mujer Sencillamente Un rebelde Enemistado con Dios No importa que diga Ser creyente Tampoco un amor Por merecimiento Ojo Cristo nos amó Sin merecerlo Tampoco Es un amor Que busque tiranizar Es un amor Que busca Suplir la necesidad De la persona amada Realmente Es un amor Empático Que busca Comprender a la persona Amada Y fortalecerla Cualquier hombre Que se considere Sincero Y busque Obedecer a Dios Con la ayuda Al Espíritu Santo Va a tener Este tipo de amor Hacia su familia Hombre Hombre ¿Qué tienen que hacer? Amar Amar Amén Amén En 10 minutos En 10 minutos Tengo que cerrar Pero ustedes son así Vuela mujer Entonces no hace falta Darle muchas vueltas Efesios 5.22 Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor La madre Tiene que ser Mujeres Digan Tengo que ser Algunas le va a costar salir Se rieron de sus esposas Hace rato Ahora se van Es decir Mujer casada Es decir Yo tengo que ser Sujeta Y honrosa Te voy a explicar ¿Qué significa eso? Rápido lo voy a hacer Mira Te resumo en 2-3 minutos Mile años de historia En el capítulo 4 de Génesis No lo abras Se ve la primera familia El esposo y la esposa Danieva Y sus pequeños hijos Caíncito Y Abel Una familia Completa Papá, mamá y hijos Pero Ahí nomás Ya la primera familia Uno de sus hijos Le asesina a su hermano Caíncito A Abel Por envidia Es una familia ejemplar Querría que tu hijo Tenga un yerno así Una familia así A tener bien Hay familia y familia En esta El hermano Le mata al otro hermano Por envidia En la primera generación De Caín Porque Abel murió Caín Se casó Con una mujer de Not Tuvo 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 una historia ahí Tuvo un Uno de sus descendientes Llamado Lamec Ahí nomás En 419 Ahí nomás Ya Que fue el primer polígamo Fíjate La familia El esposo Las esposas Y los hijos De cada esposa Fíjate El ideal de Dios Y Caín y Abel Adán y Abel Ahora Lamec Para el capítulo 6 Ya la humanidad Estaba totalmente Corrompida Pero Dios Coge a una familia La de Noé Para salvar El diluvio Pero vemos Pero vemos que incluso Esta familia Noé Cayó Hacia delante De Dios No fue ejemplo De una familia En primer lugar Noé se embriagó Se embriagó Borracho Su hijo Cambió Su desnudez Y se burló De la desnudez De su padre Y llamó A su hermano Para que miren Cómo su padre Estaba desnudo Quien sabe En qué posición Horrorosa Pero los borrachos Siempre tienen Esa capacidad De quedarse En una posición Que sobrio Jamás lo podría hacer Y ni se lesiona Todo doblado Contorneado Así Se burla Miren Yo Yo A mi mamá Nunca le había desnuda Ojalá Nunca tenga que verla Porque el pudor Así para mí Dios mío Si estaba enfermo Por el sitio Había un médico Ayúdame Lo haría Pero así No sé El pudor Que tengo Hacia el cuerpo De mi madre Y mi papá También Me es algo así Sumamente delicado La desnudez De mis padres Yo no puedo Ni pensar Lo que sabemos Yo cuando vine Así Por inseminación Artificial Y mis seis hermanos Pero este hombre Mira a su papá Borracho Y en vez De decir Pobre papá Se ve Algo no funcionaba Seriamente En cambio Y la evidencia Que él Es que se rió Nomás Y que fue algo grave Lo que pasó Es que nada más Y nada menos Que se paró Después Noé Lleró Y le maldijo ¿Qué había Entonces Dios Entonces Dios Escogió a Abraham Bueno El Señor Ahora sí Abraham Escogió a Abraham Que aunque fue Un ejemplo De fe Ya lo hemos Predicado Su familia No fue precisamente Un modelo A seguir Ismael Y Rebeca Y Rebeca Hacia Jacob Tanto fue El favoritismo Que una plaga Que una plaga también En la familia El favoritismo Destruye familia Cuando un papá Le da Todo a uno Y a los otros Les cuida O viceversa Que terminó Con una división Y amenaza De muerte De más de 20 años Entre los hijos Isaac No fue un ejemplo De familia Luego Isaac Jacob Perdón Isaac Incurrió también En matrimonios Polígamos Favoritismo Envidia Entre hermanos Traición Y división Sin excepción Cada generación De Génesis Tuvieron sus protagonistas Grandes problemas Familiares Pero Dios Fue fiel Y en medio De una generación Turbulenta Tras otra Mantuvo la línea De la promesa Mesiánica No debido a esas familias Sino a la fidelidad Hacia el ser humano Y así hoy en día Sigue siendo Dios No por tu fidelidad Créeme Vos está acá sentado No por tu fidelidad Créeme Tus hijos salieron Bien Porque mirá Que tuvieron Ejemplo y ejemplo Y vos también Y vos deberías estar En cualquier lado Pero estás acá hoy El estar acá Me refiero No al espacio físico Sino que en el Señor Así que Dios Es el que teje el hilo En nuestra historia Esto lo digo Como una esperanza Porque uno dirá ¿Qué será de mi vida De mi hijo? ¿Con el papá que tiene? ¿O con la mamá que tiene? Bueno Confiemos en que El Señor Va a hacer algo Ahora es interesante Ver cómo comienza Los Génesis Empieza en el principio Creó Dios Así empieza Génesis O sea que En el principio Hay vida Hay creación Pero cómo acaba En un ataúd en Egipto 5026 Fíjate en tu Biblia Termina 5026 En un ataúd en Egipto O sea el inicio Tiene que ver Con creación y vida Y el final Con destrucción y muerte De hecho El mismo Antiguo Testamento Termina Con una promesa Pero con una palabra Malaquías 4.6 La última palabra De Antiguo Testamento ¿Cuál es? Maldición Así termina La Biblia Hebrea Maldición ¿Dónde empezó Todo esto? En el pecado Adán y Eva Cuando ellos Como matrimonio Dijeron Quitémosle a Dios Del medio ¿Vos acuerdan Cuál fue el pecado de Eva? Quitále a Dios Del medio De ellos Dios le dijo El día que coman De este fruto Morirán Vino la serpiente No morirán Serán como Dios Ah Adentro Yo seré como Dios No necesito Rendirle cuenta a nadie Yo soy yo Yo soy el que mando Yo soy todo Yo sé todo Yo soy súper inteligente Yo soy súper bueno Yo soy yo Y el marido Dice lo mismo Ella dice lo mismo Que Dios no esté Viven su vida inmoral Viven su vida de pecado Nunca oran Nunca leen la Biblia Nunca Tienen una religión Pues todos tienen una religión Eso sí De vez en cuando hay que Tener una religión Pero nunca Jamás Nuestros hijos No crecen en la fe Crecen consumiendo Basura en los medios No tenemos restricciones Para su música Para su diversión No ponemos educación No hacemos discipulado No pasamos tiempo con ellos Hacemos fiesta en casa Donde nos emborrachamos Donde fumamos Donde hablamos palabras Oeces Compartimos con ellos Nuestras inmoralidades Porque esa es la sociedad actual Y así Le va Le quitaron A Dios del medio Y en un solo libro Reventaron la humanidad No en uno En seis capítulos Dios restauró todo Cuatro Cinco capítulos La misma podredumbre No se salvó Ni Abraham Ni Isaac Ni Jacob Ni José Familia Tras familia Tras familia Tras familia Tras familia Hasta el día de hoy Donde familia Es cualquier cosa Hombre con hombre Mujer con mujer Hombre con delfín Mujer y hombre con perro Mujer y mujer con un gato Cualquier cosa El sumum De la podredumbre familiar Estamos a miles de años De la primera desobediencia ¿Cuál fue el pecado? No fue otra cosa Escúchame Esto fue el pecado No es que Ah porque comió una manzanita Te dicen burlándose No, no No comió una manzanita Desobedeció a Dios Le quitaron a Dios Del medio Algunos del cruce Están felices Luego de quitarle A Dios del medio Su familia está podrida Pero yo no soy religioso Yo soy libre Su familia está podrida Pero él está Él es libre De hecho Los problemas matrimoniales Empezaron en el Edén Luego del pecado O decir ¿Dónde los que empezaron Mis problemas matrimoniales? En el Edén Sí Mira Adán y Eva Se culparon de sus pecados Adán no Eva fue Eva quien fue La serpiente fue Y Dios vio que Eva Dios vio que Eva Desearía dominar A su marido Y manipularlo ¿Qué tal eso? Tal vez las sesiones Estén acá esta mañana Pero créanme Que la mujer De manera natural Desde chiquitita Aunque te parezca machista Lo que voy a decir Porque son características Ya quiere Manipularle A la gente Así Yo mi hijo viene Y me dice Papá tal cosa No Y se va Viene mi nena Papá No Vaya Vaya a su pieza Te amo Esto es en serio Para abrir tu mente De verdad No estoy ofendiéndole a nadie Dios vio Dice la Biblia Entonces También vio algo Que Adán También querría Dominar a su mujer Pero de manera Violenta Porque el hombre Tiene más fuerza física Y lógicamente Puede imponer Su voluntad Entonces El Señor ve esto Como algo que va a perpetuar Adán dominaría a su mujer En base a la violencia Y Eva Trataría De manipular A su marido En base a la sensualidad Y a las emociones Entonces Dios dice Ahora en Génesis 3.16 A Eva le dice Tu deseo Será para tu marido Y él se enseñoreará De ti ¿Qué significa Tu deseo Será para tu marido Y él se enseñoreará De ti? Esta es la parte Más importante Y voy terminando El deseo Al que se refiere No es un deseo sexual Tu deseo Será tu marido No, no Sino que sería Un deseo ilícito De usurpar La posición de cabeza Deseo viene Del hebreo Teshugá Que significa Obligar E intentar controlar Dios le dijo Eso a Eva Vos vas a querer Manipular a tu marido Y tu marido También a vos Te va a querer dominar Adán recibió Una autoridad Legítima Parte de Dios Porque había pecado Entonces tenía que haber Orden En autoridad Porque el pecado Es caos Quitala a todos Los policías Militares De una De este país Vamos a ver Lo que ocurre Los saqueos La delincuencia Los ajustes De cuenta Quita todas Las leyes De una Un día Nomás No hay Un día Que reina El caos Entonces hay que Estar en esa autoridad Leyes Porque la gente Está sujeta Por eso Porque tiene miedo A las consecuencias A la cárcel O lo que fuera En general Dios vio Que Adán Iba a Dominar a su mujer Encantos de mujer Sensualidad Sexo Manipulación Emocional Para doblegar Al hombre Él usaría Su fuerza física Para doblegar A su mujer Emocional Y sexualmente De hecho ocurre Eso es lo que rige Aún en la sociedad Actual Y vemos Divorcios Adulterios Sensualidad Pornografía Machismo Feminismo Y todo lo que Podemos ver En vez de Complementarse El hombre Y la mujer Ahora compiten Eso es así Entre nosotros Y voy a poner así Para que no No salga en la tele Aún en parejas Cristianas Acá en la iglesia Compiten Yo soy la que mando Yo soy el que mando En pocas palabras Hermanos y hermanas Los problemas matrimoniales Y por ende familiares Entre el hombre Y la mujer Es a causa del pecado De la rebeldía Hacia la ley de Dios Y es por eso Es por esta condición Caída De egoísmo Y de lucha De poderes Que hay en tu casa Y analiza Tu propia familia Vos mismo Yo como pastor Pareja pastoral Te digo Lucha de poderes Quien tiene la razón Quien grita más fuerte Quien al final Hace lo que quiere hacer Hasta para ver Una película Nos manipulamos A mi me gustan Las de acción A mi esposa Le gusta la romántica Y ya vi Cinco películas De acción Y me pido Una romántica Y le explico Esta es la última Que salió Empieza la manipulación Hasta para tonterías Hasta para Quien se vaya A ver al bebé Que llora Los dos estamos cansados Andate vos Andate vos Y empieza ya Y la energía Que tenía Para agarrarle al hijo Usan para pelearse A las 3 de la mañana Era más fácil Y se pare Le de vuelta Y ya Continúa durmiendo Entonces Dios Ordena Sujetarnos Uno a otro En el temor de Dios Díganme Esposo y esposa Que están acá Voy a argelear Porque argele A mi está Bueno No me está Cuando me hace Pero voy a hacer Mira la otra cosa Y decían Segundo Vamos a sujetarnos Unos A otros Y los que no están Su marido Acá envíale Un mensaje Guasal Y su marido Así Gloria a Dios Así se ha convertido El tipo En su casa Y iba también Tenere Ojo tu va Ojo tu va Oye 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 Bueno Mi amor Me voy a sujetar A vos Gloria a Dios Se convirtió El tipo Y eso Lo que dice Pues que Nuestra obediencia Convierta a nuestro marido En crédulo Dice Pero la mujer Como llega a la casa Ya llega ahora Dentro de un rato Mucha de acá Buenos días Vengo de la iglesia Y vos Hoy el pastor Habló a los maridos Ni una palabra Decir lo que habla De la mujer Y dijo Que el marido Debe de amar A su mujer Si voy a esperar Eso yo acá Y empieza Evangelizándole Y el esposo Te odia Me odia Gratuitamente Porque yo soy El que te Así es Así de falta De sabiduría Tenemos Si pues Su pastor Lo le vuelve loco Pues contra mí Y no saben Todo lo que le estoy diciendo Y no venlo Pues tampoco Y le entiendo Pobres hombres Víctimas Escuchame bien Hombre y mujer Ustedes deben De sujetárselo Uno al otro Hombre y mujeres Son iguales Delante de Dios Fueron creados Ambos a imagen Y semejanza De Dios Son coherederos Ambos de la vida Ambos están en pecado Hombre y mujer Y tienen las mismas Oportunidades De salvación Hombre y mujer Dios ama A ambos Por igual De hecho Dice que no hay Hombre ni mujer Esclavo ni libre Sino todos somos Uno en Cristo Según Galatas 3.8 Para la Biblia El hombre y la mujer Siempre tuvieron Las mismas capacidades La misma necesidad Y oportunidad De salvación La misma dignidad Hombre y mujer La misma honra Y el mismo respeto A parte de Dios Lo que la religión Compuesta por hombres Caídos O la política O el poder O el machismo O el feminismo Hicieron Ya no es responsabilidad De Dios Es nuestra responsabilidad Es responsabilidad Del pecado La Biblia no es machista La Biblia No es feminista La Biblia Habla que el hombre Y la mujer Son un complemento Un equipo De bendición El uno con el otro Pero esta igualdad Esta igualdad No elimina La necesidad De una estructura De orden familiar Donde Dios Puso al hombre Como cabeza Y a la mujer Como ayuda Y don Dios da la responsabilidad De liderazgo Al hombre Ya sabemos Lo que implica El liderazgo La autoridad De la familia A los padres Y a los hijos Le da la responsabilidad De obedecer Ese es el orden Familiar para Dios No otro Y cuando esta estructura No funciona Todo cae Por su mismo peso Dios suple Las necesidades De los que se encuentran En esta estructura Pero este Es el diseño Ideal de Dios Hombre y mujer Criando hijos En el temor De Dios Y tenemos que aclarar Que la mujer No tiene por qué Estar sujeta Al hombre En general Escuchen chicas La Biblia dice Que vos tenés Que estar sujeta A tu esposo La mujer No tiene por qué Estar sujeta A una persona Solo porque Esa persona Sea hombre Y ella sea mujer Eso la Biblia No dice Ojo Eso si sería machismo Tu condición de mujer Hace que vos tengas Que sujetarse A cualquier hombre No La Biblia le dice A la mujer Sujetate a tu esposo No al vecino Estamos Por supuesto Que vivimos Bajo autoridad Una mujer Debería respetar A sus padres A su jefe A su pastor A un líder espiritual Lo que fuera Pero no A esas personas Con la honra Y la sujeción Que le debe Solamente a su esposo Si algún hombre Piensa Que una mujer Debe estar sujeta A él Simplemente Por su condición De varón Y ella de mujer Está totalmente Equivocado Eso la Biblia Jamás ha enseñado Así que Si la Biblia Dijese La mujer Tiene sujetarse A todos los hombres Es machista Pero si la Biblia Dice La mujer Te sujeta A su esposo Está hablando De un orden Y ya explicamos El contexto La mujer No tiene por qué Sujetarse A alguien Por ser hombre Solamente Ni el hombre A alguien Por ser mujer Solamente Sin embargo Aunque Dios Otorgó al hombre Autoridad en su casa ¿Qué le dio A la mujer? Escucha conmigo Lo que te decía Mujer A vos te dio Hombre A vos te dio Autoridad Así conmigo Me dio Autoridad Ahí nomás Me dio Autoridad Mujer Así conmigo Te voy a argumentar En dos minutos Te voy a terminar Esto Así conmigo Me dio Influencia La mujer La mujer La mujer tiene Influencia Vos dirás Pero que Que es la diferencia Te voy a mostrar Podemos ver Que en casi Todas las culturas La mujer Es beatificada El reconocimiento Que recibe La madre En amor Sacrificio Entrega Con la vieja No te metas Con mi esposa Con mi madre No te metas Hasta en la religión Misma Que la Virgen María Es una mujer Una honra A una mujer A veces Se le tiene Más que Cristo Inclusive Lo cual Es un error Ideológico Pero La mujer Tiene un grado De influencia De honra Yo toda la hora Me acuerdo De la frase De mi madre De lo que me Marcó Como la otra vez Conté Y mil cosas Más Pero el hombre Tiene la autoridad Y la mujer Influencia Y todo Funciona En un equilibrio Perfecto ¿Cómo se sujeta? La motivación Número uno Para la sujeción Es el amor Y la humildad La sujeción Demanda un corazón Dispuesto Tenemos que decidir Obedecer a Dios Y no a nuestro deseo Egoísta ¿Hasta dónde Se sujeta la mujer? Pastor ¿Hasta dónde Me toque sujetar? Sencillo La Biblia te dice En Colosenses 3.18 Casada Está sujeta A vuestros maridos Como conviene En el Señor O sea que La esposa No está obligada A sujetarse A una orden De su esposo Que atente Contra su fe Que atente Contra su dignidad Y que atente Contra su conciencia Los maridos Tenemos que aprender A respetar A nuestras esposas Yo no les puedo Pedir a mi esposa Algo Que atente Contra su conciencia Y su dignidad Y respetémonos El papá Y la mamá Que viven En ese orden De manera natural Tienen una gran garantía De tener hijos Sanos emocionalmente Con un horizonte Claro Con un criterio Claro Y al final Todos salvos Amén hermano querido Aires de esperanza Vienen Soplan sobre mí Viento que refresca El alma Me lleva a ti Poder Vida Plenitud Mi Cristo Es Sabemos que Más que vencedores Ser Más que vencedores Ser Cristo Los que vencedores Más que vencedores Ser Más que vencedores Ser Cristo Más que vencedores Cristo Mucho Más 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 Más